Cuando hemos accedido a las actas vemos que hay graves omisiones, para empezar, no se especifica nuestra primera petición de pasar el toque de queda a las 12 de la noche en un acta, en un texto muy breve que para nada refleja lo que ocurrió en una reunión de alrededor de una duración aproximada de una hora. Gracias.